¿Estamos en el barrio? ¿Estamos en la chica? Estamos en el barrio ¿Apple? ¿No tienen los puntos de álbum? ¿Estamos en la chica? ¿Estamos en el barrio? ¿Vo a este barrio? Es un barrio ¿Estamos en los barrios? ¿Estamos en los barrios, aquí? Fue 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.